¡Eso es guau! Es una amación, usted también. Escape perfecto, imagínate. ¿Cómo de que no? Hace unos años y casi me pierdo. ¡Felicidades! Y con esto... ¡Eso yo! ¡Ey, ey, ey! ¡Párate! La llaman en su izquierda. ¡Embliguito de semana! ¡Ay, no! ¡Ey, ey! Bueno, pero si hablamos de actitud. ¡Ay, no, qué! Esa chiquita se pinta sola, ya sabe que aunque... Nosotros con el... ¡Ah, claro! ¡Hola, familia! ¿Cómo están? Y miren, ahora vean estos tres hermanitos que se pasaron yo ni esta mitad de semana. Déjame decirte que si crees que tuviste un mal día, recuerdes a menos que sea esa mujer que estaba... ¡Ey! ¡Eso es! ¡Ey, ey! Pues que mira... ¡Ah! Es el cocina y se baila el bolón de Tain. ¡Sobre el río! ¡Sobre el río, sobre el río! ¡Eso es! 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 Dicen que el miel con un nivel de granada. De complejidad. Doble. A mí fue el problema. Acaso. Oiga, vamos a cambiar de tema porque esta tarde mi amigo Ramal Villega nos llevará por unas tortugas. Pero no crean que son las del mundo animal, no. Más bien son unas ricas tortas que lleva milanesa, pierna y muchas otras delicias. Dicna de oro. La pura sabrosura. Se le limita atrás. Ahora, abran bien los ojos porque aún hay muchas cosas que tenemos que ver para creer. Así como el accidentado deceso de ese dicho de la naturaleza que ha cautivado al mundo entero. Sus colores parecen sacados de una acuarela. Son las montañas arcoíris de China. Y Alejandra Carvajal nos lleva a conocer sus archivos secretos. Si ahí les ayudo con algo. Va a decir, ofrenda a bailar así, como moño. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Y por otro lado, unos tortolitos protagonistas. Que la miren porque la verdad es Esther. Esa bonita. Pero después... ¡Sum City! ¡Sum City! Después recuerda, ¿a quién tienes cerca? A mí o a ella. ¿A quién tienes que rendirle cuentas? Y después se la haces. Se ponen, ya sabes, todos aquí, eufóricos. Y después le niegas. ¿Es cierto? Los dulces de tus mieles. Voy a ofrecer un doctor D Plus para hombres. Bueno, señores, sí, por favor, date. ¿Qué es tu programa? A mí me lo aplicó un exnovio. ¡Esto es un caballo! Y ahora sí ya no ven nada, ¿eh? ¡Como un caballo! O no vayan. Siento, siento. No vayan. Para que vean, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¡Opa! Nada, nada más de compartir algo con mis amigas de la tele. Señora, cuénteme qué dije. Ah, no, te se lo escribo en las redes. Ya no, y el chisme. Yo también. Ay, amor. Más adelante. ¡Eso, tres! ¡Ay, espectáculos! ¡Alex Rebole! Así es. En vestido negro. Es que soy de luto por Rosalía y todas esas cosas porque se dejaron, pero bueno, eso es más adelante. Todos estamos de luto por esa relación que sí llegó a su fin. ¡Da la cara! ¡Venga, me regreso! Ya no me iba. ¡No me voy, no me voy! Por otro lado es una chica, doctor.